¡Os deseamos una feliz Navidad con un nuevo Game News! En el boletín anterior hablábamos del anuncio de Catherine Full Body, la remasterización para PlayStation 4 y PlayStation Vita de la mezcla entre puzzle y erotismo de Atlus. Pues ahora tenemos el primer tráiler de esta nueva versión mostrando a Rin, la nueva chica que aparecerá en el camino de Vincent y que traerá nuevas escenas, decisiones y finales a su historia. Además de revelarnos que su lanzamiento en Japón será para el invierno del 2018. Sin embargo, la compañía ha confirmado posteriormente la salida de esta versión para territorios occidentales aún sin fecha confirmada. ARMS acaba de liberar su actualización 5.0 para el juego, que además de reequilibrar a los personajes, agrega a uno nuevo. La doctora Coyle, una científica que en pos de ganar el gran premio de ARMS, ha experimentado consigo misma, volviéndose una luchadora temible, capaz de levitar, hacerse invisible e incluso invocar un tercer puño al cargarlo al máximo. Esta novedad llega, como es costumbre, con nuevas medallas, su propio estadio y tres nuevos brazos que podrán desbloquear todos los demás personajes. SEGUIMOS CON ACTUALIZACIONES Ya que Eric Barron, creador de Stardew Valley, ha detallado las novedades y eventos para el próximo gran parche del juego en 2018. Entre las novedades estará el nuevo modo multijugador, pero también habrá nuevo contenido como eventos estacionales, nuevas colecciones y decoraciones de temporada, y una revisión del sistema de profesiones del juego. Esta actualización llegará a PC, Mac y Linux antes que a consolas, pero está planificado que todas las versiones la tengan durante el próximo año. La polémica sobre las cajas de botín como juegos de azar está reportando las primeras medidas para las grandes compañías. Después de la norma introducida en China con juegos como Overwatch o Hearthstone, Apple ha actualizado su guía de normas para desarrolladores con un apéndice que busca aclarar la política que seguirá la compañía con respecto a este tema. Según este punto, los videojuegos publicados en la App Store deberán indicar la posibilidad de conseguir un objeto virtual cuando dicho resultado dependa de la aleatoriedad y se deberá mencionar explícitamente cuando el juego utilice un sistema de cajas de botín. ¿Sentará esto un precedente para otras tiendas digitales como Steam o la Play Store? Terminamos con una noticia un tanto deprimente para los amantes de los juegos de Tim Schafer, ya que Psychonauts 2, la prometedora secuela del carismático plataformas de Double Fine, se ha retrasado de manera indefinida. Esto ha sido revelado en un video donde explican que no darán una nueva fecha hasta que estén seguros de cuando será lanzado, solo dándonos la pista de que no llegará en 2018. Para tranquilizar un poco las esperas, en el video nos muestran algunos artes nuevos de los Aquato, los familiares del protagonista Raz y que tendrán un papel más importante en esta segunda entrega. ¡Una auténtica lástima! Y hasta aquí las noticias de esta semana. Recordamos que no habrá podcast hasta principios del próximo año, pero nosotros seguiremos con más videos. Visitadnos el próximo martes para un nuevo Game News y recordad compartir nuestros videos para que seamos cada vez más en el 2018. ¡Felices fiestas, champiñones!